el alfil jefe colabora de cerca con el fbi y la dea bueno muy gente como ustedes saben que este caso se ha salido de control y se han sumado más personas en este caso como ustedes saben que ya están culpando directamente a lo que es vivir de voz que recientemente en el programa radial de alofoque music este hizo la paz con santiago matías vio una llamada de dj topo pero a pesar de esto este caso sigue en pies ya que la dea y el fbi han tomado el caso para llegar hasta la última consecuencia según informaciones ya el día está trabajando en las calles de los alrededores del pequeño haití en miami ya que este acto de vandalismo lo pueden subrayar como un acto de terrorismo ya que en el mismo lugar donde se quemó el bugatti también se quemó un ferrari que estaba al lado del bugatti y si alguno de esos dos vehículos hubiesen explotado hubiesen causado tremendo arboroto en ese edificio por más que el alfa quiera dejar eso así no podrá ya que el fbi tomó carta en el asunto porque ya no se trata directamente del alfa el jefe he visto muchos comentarios en este canal donde están llamando directamente al alfa chota por haber colaborado con el fbi y la dea pero hay que recordar algo como dijo toxic crowd el alfa no es de la calle y ha cometido ningún delito en cambio le hicieron daño a su pertenencia y tentan contra su vida y como es lo que es artista este tiene que protegerse proteger a su familia y a su equipo de trabajo a continuación vamos a ver un productor muy famoso de puerto rico nico canada donde este da detalle de todo lo que pasa en miami y le da sugerencia al alfa de lo que tiene que hacer para salvar su vida en miami vamos a ver este corto vídeo para que luego me deje tu opinión en la caja de comentarios sobre todo esto que se ha formado y lo que dice este productor buenos días mi gente les tengo que decir esto a los que no le ha pasado ok si usted vive en una ciudad como miami que no es texas ustedes vieron lo que le pasó al alfa ok les voy a decir una cosa a muchos amigos míos que yo les he dicho por mi experiencia y conocer a mis compañeros retirados ten cuidado no que en miami que no le pueden llegar a uno no le pueden llegar que si esto y lo otro y yo caballo yo vivo en la isla de puerto rico a cada rato un pana duro que es coscuyuela dice saben donde yo vivo hay cuatro portones y yo he llegado a la urbanización del que es la misma del día brincando sin que los seguridad se den cuenta sabe mi gente hay un seco namendo bear arms ok en puerto rico los que queramos bear arms sin licencia hay que andar con mucho cuidado y ser bueno porque te pueden parar en un roadblock por cada bala son cinco años un regulo so aquí hay que ser un caballo chico el seguridad de un gote de un apartamento de mí a mí es un mojón todo si me llevas a todos los apartamentos son unos porquerías cualquiera se para baja le pone un cañón en la cabeza abre el portón uno entra prende el carro en fuego y se va entonces lo ven como que esto fue en una propiedad cara mira caballo se aprende a disparar y andas con un r15 en el carro legal ya no hay que chotear aquí no hay que chotear entiende papi a mí no me importa si usted frontea y ande emprendado le voy a dar una gran recomendación no cuente con sus círculos que nada ande armado usted practique usted los que están alrededor de 69 cualquiera le da un team de 5 un escuadrón de 5 100 mil pesos en un momento se va en un segundo son unos gordos altos no pueden correr no saben tirar de lejos no tienen panas sniper nada no confíen en la seguridad que usted tiene y menos en los complejos de miami son unos pendejos uno entra y lo encañona y entra y prende el fuego el carro es bien fácil esto no es irak esto es eeuu ese guardia palito tiene una familia no me va a abrir el portón si fuera yo tú te crees que a mí a mí me tiene que abrir el portón y en lo que tú lo tienes así gasolina prende el fuego y se van no hay que chotear hay que andar ready para que si eso pasa tú esté ready porque tú cuando eres famoso no sabes de dónde va a venir tu peligro si tú eres famoso vas en camino y vas a estar en los eeuu y te van a envidiar aprende a disparar y si vas a frontear sea un caballo ese muchacho es humilde inocente se le ven la cara al alfa se ve un muchacho bueno entonces se cedó para dormir y yo diablo cabrón cualquiera de la seguridad si le dan cien mil pesos te coges mismo y te apuñala eso es como acostarse a dormir con una mujer a lo loco no yo tengo ya mi ejército de mujer si tú no estás en ese ejército yo no te lo meto porque el peligro que es tienen que ver pensar building miami guardepalito con seis yo te me meto al cuarto cabrón es bien fácil palmas del mar seguridad yo brinco por ahí para allá mis hijos viven en que urbanizaciones cabronas y yo pruebo la seguridad y se los digo mírame aquí sin camisa logré entrar porque esto pasó me entienden cuando yo me de papalma que ya yo compré por acá en encantada en eeuu en todos lados cuando compré el de palma para jugar golf que me gusta yo voy a meterme 20 veces hasta que yo les demuestre que su mamá y meterse a la casa cualquiera lo que pasa es que aquí no hay gente digo que los que están aquí entrenados tan pendiente a la trata humana de niños aquí hay grupos pendientes a joder a los que están traficando niños chiquitos son nosotros no tenemos tiempo para estupidez aprenda a disparar váyase de miami para el carajo que ese es el sitio más inseguro de la vida y no yo te haga algo usted no yo te no puedes chotear no me importa no me lo vendan no no me lo vendan no no me lo vendan el que se meta conmigo se jode yo no lo voy a chotear el que se meta con mi familia se jode yo no voy a chotear yo soy boricua de verdad yo no soy puertorriqueño yo soy un indio boriquen de boriquen taíno con un caja con mezclado con caribe como los dominicanos hermano entienden somos unos hijos de puta no te dejes meter las cabras rifle contra rifle los dos están igual en el pecho y en la cara compra tu rifle y una pistola vete de miami hermano tú eres buenísimo tú eres buenísimo oye alfa tú no sabes cuál está del corillo tuyo no te empepe tú no sabes quién te quiere hacer daño por envidia gente que está en tu nómina toda la gente que tienes con su rueda de seguridad está a 100 mil pesos de que se le vire uno y lo tírate esa es la verdad tú quieres seguridad yo te consigo cinco soldados cinco soldados va a tener que meter al negocio de seguridad cinco soldados tú no puedes tener cinco altos tienes que tener esos cinco le voy a dar el truco de los caballos los presidentes la y de y de cómo se mueve esto porque yo atendí a bus en corea escúchame esto la del servicio secreto que tú ves con esto son los seis pendejos los chiquitos y gente está en el público velando mirando quién es ten círculo de seguridad y ten gente de seguridad velando al círculo esto es al alfa vela con quien te juntas pero te recomiendo yo mi recomendación no chotear porque entonces ahí baja una orden de arriba de la vida que es no se le puede dar para atrás una vez tú eres chota eres chota para eso mira tu seguridad si están sobrepeso bótalos a todos tú me contacta a mí yo te busco cinco soldados de probado en guerra entonces tú puedes empaparte y acostarte a dormir con todo el respeto que yo lo hago también ahora mi casa está rodeada de latas para yo ir lo que sea yo te explico yo te explico son a tú el que se siente seguro en una urbanización privada quiero que se enteren especial a los amigos míos que me porfiaban a cualquiera uno le llega